A ver, esto está caliente. El juez federal Michael Moore ha ordenado a la ciudad de Miami adoptar un nuevo mapa de distritos electorales en el que la casa del comisionado Joe Carollo, me parece a mí que queda fuera del distrito 3, que es el que él representa, para pasar a formar parte del área donde está la nueva comisionada Sabina Cobo. La abogada de la ciudad, Victoria Méndez, apeló, creo que le rechazaron, tendría que ir a la corte de Atlanta, vamos a ver todos estos detalles, porque la fecha tope puesta por los oficiales de elecciones ya habían establecido mañana, primero de agosto, como la fecha límite para fijar el mapa que rija las elecciones de noviembre. Así que tenemos aquí al comisionado Joe Carollo, distrito 3 por ahora. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué enredo? Bueno, esto es como decía un gran filósofo nuestro, José Candelario Tres Patines, que es cosa más grande de la vida, chico. Hace 26 años, más o menos, cuando un joven Joe Carollo era alcalde, las elecciones por comisionado eran al nivel de toda la ciudad, no eran por distrito. Pero los negros americanos, los afroamericanos, perdieron una elección y... Se quedaron sin representación. Se quedaron sin representación. Yo como alcalde quería... Disculpe un momento, ¿cómo era entonces si era general? ¿Según la cantidad de votos ocupaban los puestos? No, no. Era a nivel... Había 1 a 5 y se aspiraba por los números a nivel de toda la ciudad. Entonces, yo había sido electo antes tres veces así, de comisionado, a nivel de la ciudad. Y ese era el primer término mío. O sea, votaban todos y si alguien cogió 40, otro 39, otro 38... No, no, no. Eso es como Jaelía. Con nosotros eran diferentes. Eran por los números. Número 5, número 2 y los que aspiraban por ese eran los que iban. Ah, ok. Ya lo entendí, sí. Entonces, yo aposté todo mi poder político, capital político, para llevar una campaña, llevarlo a una votación de referéndum al hispano, que para mantener armonía por años en nuestra comunidad, de hacer distritos para que los negros americanos, afroamericanos tuvieran su asiento. Y así fue. Ahora, 26 años después, vienen unos muchachones de la izquierda que no tienen raíz aquí ninguna. Una señora retirada de trabajar por el Miami Herald y organizaciones afroamericanas que no son de aquí, de la ciudad de Miami. Y dicen que nosotros, lo que le dimos hace 26 años, la oportunidad a los afroamericanos de tener un asiento, que hemos manipulado todos estos años para que los hispanos tuvieran mayoría en tres de los distritos. Pero es que, con una población a nivel de toda la ciudad, de 70% o más hispana, y en esos tres distritos, de quizás 85, 90%, en cualquier forma que tú cortes el bacalao, vas a terminar con tres hispanos. No importa cómo tú quieras cambiar los distritos, terminas con tres hispanos. Entonces, presentaron una demanda diciendo que nosotros habíamos manipulado racialmente esos distritos y que además en el distrito de la Comisionada Cobo actualmente, habíamos quitado, no sé si fueron 10 o 15 afroamericanos, y lo habíamos puesto en el distrito de Manolo, y que eso lo perjudicaba a poder tener un segundo comisionado. Algo absurdo, porque en ese distrito nunca, en forma de electoral, pueden tener un afroamericano por voto, y no lo ha habido. Es un distrito donde está la mayoría de los anglosamericanos. Entonces, esas fueron las denuncias y la demanda que pusieron. Pero sin embargo, el mapa de ello que el señor juez ha aprobado, no el mapa que los representantes electos del pueblo han escogido, caramba, tienen más en dos de los tres distritos hispanos, más porcentaje de hispanos que tenían lo que nosotros pusimos. Y en el distrito afroamericano, el nuestro tiene una mayoría, casi 51% del voto es afroamericano. El de ellos tiene dos porcentajes menos. ¿Ese es el mapa nuevo o el viejo? A ver, vamos a ponerlo acá. Este es el nuevo. Entonces, ¿en qué color queda ahí su nuevo distrito? El mío es el morado, arriba del verde. Si ves el verde, casi todo el verde es Coconut Grove. Caramba, Coconut Grove lo mantienen unido, la parte más anglosajona de todo Miami unida. Ahí no se puede dividir en este mapa. La pequeña Habana no nos han respetado a nosotros los cubanos o los hispanos en nada. La han dividido en tres distritos, en tres. A mí me han quitado quizás 70% de mis votantes y me han traído votantes nuevos. A Día de la Portilla quizás un 60%. A Reyes es casi un 50% más o menos eso. ¿Y por qué han hecho eso? Porque lo que estaban buscando este elemento eran distritos ideológicos. No que sean hispanos, que sean afroamericanos, que sean chinos, rusos, polacos. Lo que quieren es ideología. A ellos no les importan si no tienen un solo afroamericano ahí. Por eso no les ha importado bajar la votación afroamericano en el distrito afroamericano. Porque lo que les interesa es gente con la ideología de la izquierda de ellos. Y sobre todo lo quieren ya porque en las elecciones pasadas, cuando DeSantis ganó acá, cuando todos los republicanos barrieron, los puso en shock. Entonces, saben que si ellos no recuperan a Miami, que no pueden ganar la Florida si no ganan Miami. Y muy probablemente si no ganan la Florida, no pueden ganar la elección presidencial. Y ahí es donde va todo. Ahí es donde va todo. Esto no tiene que ver nada porque nosotros no hemos hecho nada de manipular racialmente algo. Porque como dije, esos tres distritos, en cualquier forma que tú lo cortas, van a haber hispanos electos. Pero lo que quieren ellos son hispanos o lo que sea, que piensen como ellos. Y entonces, cogieron el Partido Nacional Demócrata para que, escondido, le digan los precintos mejores que Biden salió, que este otro que aspiró contra DeSantis, que terminó todo borracho en un hotel desnudo con un señor que estaba muerto por droga o algo. Que en los precintos mejores que ellos salieron, lo han manipulado para ver cómo pueden controlar por lo menos dos de estos tres distritos hispanos. Como dije, a mí me quitaron 70% de mi votante. Me quitaron el Parque José Martí en la Pequeña Habana, que es histórico. Me quitaron el Parque Henderson de la Pequeña Habana, histórico. Me quitaron el nuevo parque que vamos a hacer de Rubén Darío, inmenso, que está alante del Estadio de los Marlins, y me quitaron el Estadio de los Marlins. Me quitaron el nuevo parque que vamos a hacer de Simón Bolívar. A Manolo Reyes, después de trabajar durísimo y gastar del distrito de él millones de dólares para mejorar el Parque Shenandoah, se lo han quitado, me lo han dado a mí. Le quitaron el Parque Douglas para que me lo den a mí. Había la portilla que tenía el parque donde vienen a jugar ahora el equipo de soccer, de fútbol con Messi. Se lo quitaron y se lo dieron a Manolo Reyes. Y le dieron a día la portilla como premio. Toda la parte del downtown, que son todas las personas que recientemente se han mudado, de Nueva York, de California y de otras partes, que en las elecciones que hemos tenido, todos han votado 80, 85% en contra de un republicano o de un hispano, se lo han metido en el distrito de Día de la Portilla. Entonces, esto no es democracia. En nada es democracia. Es más, la ley federal, basado en el caso más importante que se tiene que guiar por él, un caso de la Corte Suprema del país, que está mucho por arriba del señor juez que dictó esto. Ese caso del 2006, si me recuerdo correctamente, indica que no se pueden cambiar los distritos en una elección que está poco por llevarse. Esta elección está a tres meses y una semana y un poquito más de un mes y medio para poder inscribirse. Entonces, ¿cómo van a ir en contra de la ley establecida por la Corte Suprema de este país? Yo estuve revisando algunos datos, qué es lo que ha pasado, cuál es el argumento, además de lo que usted ha dicho, concreto de, sobre todo de la Unión Americana de Libertades Civiles, que participó con los abogados en el dibujo de este nuevo mapa. Que por sí, la gran parte de los abogados de ellos, todos vienen de afuera de Miami y particularmente vienen de otros estados. Yo llamé a la comisionada Sabina Cobo, ¿no?, para saber si ella estaba o no de acuerdo. Le pregunté cómo había votado y vamos a compartir esa conversación con el público. Y también, ¿qué pasa con su casa ahora? Si su casa queda fuera de su distrito, se muda, se postula contra Sabina, ¿qué es lo que sucede? Vale, volvemos. Con el comisionado Joe Carollo, si usted acaba de sintonizarnos, hay un nuevo dibujo de distritos que entraría en vigor mañana mismo, ¿no? Porque el plazo es el primero de agosto, estamos a 31 de julio. Bueno, vamos a ver qué va a pasar si la Corte de Apelación le va a dar el paro a esto. Que es la de Atlanta, la de 13ª, ¿no? Sí, porque por ley se le tenía que presentar a este juez. Y obviamente iba a decir que no. Le agradezco que lo hizo rápido, porque si hubiera aguantado en hacerlo, no hubiera perjudicado más todavía. Pero vamos a ver qué dice la Corte de Atlanta. Pero tú sabes lo más irónico de todo esto, que este juez que vive en Cora de Gables, es increíble que alguien de Cora de Gables y personas de afuera van a tomar la decisión en los residentes de Miami, la que los votantes le dieron a los comisionados electos. Pero en cuanto a lo que puede pasar aquí es que la... ¿Qué va a pasar con su casa? Que es la pregunta. Si su casa queda ahora en el distrito de Sabina Cobo, ¿no? Yo le dije a Sabina Cobo, bueno, y si se postula Carollo contra usted, está en problemas. Pero, claro, Sabina Cobo tiene que ir, porque ella está completando un periodo de elecciones ahora mismo, y usted solo hasta el 25. Bueno, yo tengo más de dos. ¿Qué camino le queda? Yo tengo dos años y cuatro meses. Por eso. Para representar a las personas que me eligieron. Yo no tengo que aspirar de nuevo por ahora. Pero si le cambian el distrito, ¿qué sucedió? Pero miren lo interesante de esto. Cuando se aprobó el distrito, los distritos originales, fue en marzo del año pasado. Entonces después vino la elección de Sabina. Esta gente esperaron hasta hace unos meses atrás nada más para venir con esta demanda. Fíjate cómo fue la cosa. O sea que Sabina fue electa en los distritos antiguos. Pero, ¿qué están tratando de hacer conmigo? Pero ella votó en la elección contra los distritos antiguos. Bueno, en esta hora, cuando se trajo de nuevo, sí votó en contra. Porque está aspirando una área que la están forzando a eso. Pero, hablando de lo que ha pasado acá. Mira, a mí me trataron de ganar en la elección cuando regresé en el 17. Perdieron. Después, trataron de llevarme a la corte con un cuento a decir que yo no vivía en el distrito y perdieron de nuevo. Después, vinieron con una revocatoria. Revocatoria que por sí se gastaron como 200 mil dólares que no aparece en esa campaña. O fue por una lavandería. Entonces, perdieron eso también. Vino a la reelección media en noviembre del 21. Me tiran a nada más, nada menos que el abogado de Maduro, que ha representado el gobierno de Venezuela en más de 20 y pico casos, y en el más importante, de cerca. Perdieron también contra Carolla de nuevo, 65% gané yo, a él y los demás que tiraron para dividir el voto. Entonces, esta gente sabe que en una forma democrática no me pueden ganar a mí. ¿Qué están tratando de hacer? Agarrar otra página del libro de Venezuela, de Chávez, de Maduro, y me quieren deshabilitar, que no pueda aspirar, que me tengan que quitar del cargo. Pero disculpe que le interrumpa, porque yo revisé la carta constitutiva y no prevé un caso como este que en medio de un mandato se le redibuje el distrito a un comisionado. O sea, si ellos lo redibujan, usted puede seguir el cargo. Exactamente. En los 125 años de la ciudad de Miami, esto nunca ha pasado, la ley en numerosos otros districtos, estados, toda la ley que hay indica que si algo como esto pasa, que van a cambiar en el medio de que alguien está electo, sirviendo su término en ese medio, van a cambiar el distrito, esa persona termina su término. Eso es lo que la ley dice. Pero hay muchas cosas más. Lo que no te lo voy a decir aquí, porque no quiero que el enemigo sepa por dónde vamos. A ver. Pero lo más que le molesta a ellos de mí es que me ven a mí como el mambice con la bandera cubana en su vida. No resisten que tengo aquí más que cualquiera de ellos. No me han podido nunca ganar por esa parte. Y en lo otro que se necesita, para que no te corten la cabeza con esto, el coraje, lo tengo mucho más que todos ellos. Entonces, ese es el problema mayor que tienen. Por eso es que se pasen el día en algunas emisoras, en algunos canales de televisión, atacándome, 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 y la gente sigue votando por mí y sigue votando por los otros miembros de la comisión del gobierno de Miami que los representa. De todas maneras, pueden complicarle la situación, porque hay gente que dice, bueno, que se mude. No, pero eso no es tan fácil. Te muda. Juan Manuel, mira, como están los precios hoy en día, además, no es una... Dímelo a mí. La casa que yo tenía rentada en la pequeña Habana, me estaban cobrando cuatro mil y pico, y el pico era alto, como cuatro mil setecientos dólares al mes. Y tengo la foto, a ver, un día de esto te lo enseño, cayéndose todas las paredes. Tenía que vivir igual que los residentes míos, porque no arreglaban nada. Y cuando me fui de ahí unos meses atrás, todavía no me han mandado el security. Así que, así es la cosa. Y el que se postule para alcalde puede vivir en cualquier parte. En donde quiera. Pero la alcaldía no está abierta tampoco, hasta noviembre del 25. Pero mira, de nuevo quiero destacar que esta demanda ha sido una falsedad total. Una mentira total. Porque aquí nadie, nadie de la comisión manipuló racialmente los tres distritos hispanos. Ni lucimos hoy, ni lucimos hace 26 años, cuando los votantes votaron por distritos para que hubiera un negro americano, un afroamericano en ese puesto. 26 años después, ahora nos vienen a decir este grupito de la izquierda demócratas radicales que nosotros estamos manipulando para mantener tres hispanos. Pero la verdad es la siguiente, que en tres distritos que tienes de 85 a 90% de la población que es hispana. Venga acá, ¿cómo tú vas a cortar ese bacalao en cualquier forma que lo cortes? Va a ser un hispano que sale electo. Lo que ellos han hecho es manipular los precintos para cambiarnos a la mayoría de los votantes a todos y mover algunos por aquí y por allá para ver cómo pueden elegir un hispano de la extrema izquierda. Y por eso he dicho que lo que quieren ellos son distritos ideológicos. Eso que nos han dicho durante tantos años, de que las elecciones municipales o condales no son partidistas, ya eso no es verdad. Estoy de acuerdo, porque miren lo que está pasando aquí. Aquí lo quieren hacer de un lado o del otro. Mira, cuando yo aspiré... ¿Sería bueno que pusieran en la boleta republicano-demócrata que los votantes sepan de qué partido es? Yo aspiré en noviembre de 2021. El partido demócrata marxista local salió apoyando al socialista abogado de Maduro contra México. Tiraron todo lo que podían contra México. Gané por 65% del voto. Pero, ¿qué pasa? Estas son elecciones no partidistas. Y yo me he mantenido de una forma no partidista. Por eso fue que no solo gané por una votación muy alta el voto republicano, pero también gané el voto demócrata y gané el voto independiente. Yo lo que estaba viendo del argumento de la ACLU es que también podría usarse contra el condado. Yo recuerdo que el condado tenía nueve comisionados. Y recuerdo José Cancela, yo trabajaba en Telemundo. Pues hizo toda una campaña para que hubiese, entre otras personas, 13 comisionados para que se representara, los hispanos estuvieran mejor representados. Nadie vio eso como malo en ese instante, ¿no? La idea de que nuestros oficiales electos representen a la población que habita en el condado o en las ciudades, ¿no? ¿Por qué no le han ido arriba al condado? Bueno, porque están, yo creo, contentos por ahora con lo que tienen en el condado. Ya no tienen a un republicano de alcalde. Tienen a una alcaldesa, con todo respeto, del partido de ellos. Tienen, y yo me llevo con ella, trabajamos juntos bien. Tienen una comisionada por la área del distrito mío, de La Pata, que no lleva tantos años aquí. Esa sí es de la extrema izquierda. Se ha gastado no sé cuánto en hacer pases de bicicletas, quitando líneas de tráfico. Cuando aquí se necesitan más líneas, no menos, para meter bicicletas. Y si ves una bicicleta que pase cada día por ahí, te ganan la lotería, porque no existen. Y se han gastado cientos de miles de dólares en todo eso. Entonces, aquí lo que hubo fue la gran mentira. Salieron diciendo, primero, que nosotros habíamos manipulado racialmente para meter una población grande hispana en esos tres distritos para sacar a tres hispanos. Algo que es falso. Porque si hubiera sido así, ¿cómo es que ahora se dan cuenta después de 26 años? Porque los distritos que tenían eran más o menos los mismos. Es más o menos lo mismo. Una inmigración hispana grandísima. La población hispana ha crecido. Eso es todo lo que ha ocurrido. No ha crecido tanto así. Es más o menos la misma que teníamos en porcentaje, te estoy diciendo. Que teníamos hace 26 años. Quizás teníamos 65% en aquel entonces. Ahora está 70, 71%. Entonces, esa fue la primera mentira que me dieron. Para agitar el anglosajón y el negro americano contra nosotros. La segunda fue, ¡ah! Que han sacado una pila de afroamericanos de Coconut Grove para que no tengan una oportunidad de elegir a otro comisionado afroamericano. Eso afectaría a Sabina. Pero, o sea, era otra mentira. Porque en la área que decían ellos, que era la área histórica afroamericana de Coconut Grove, era una falsedad. Nunca lo fue. Y ahí lo que se quitaron fue 10 o 15 afroamericanos que vivían ahí. La mayoría eran hispanos o eran anglos. Caramba, en cualquier barrio hispano de Miami hay más afroamericanos que lo que había en esa parte pequeña de Coconut Grove. Entonces, ahí cayó el Miami Jero atacando lo que le hicimos a los afroamericanos de racismo, etc. Y todo era mentira. Para presentar esta demanda después. Y entonces, el mapa que el juez se va con es el mapa. No es el mapa. No es el que ustedes aprobaron. Que los representantes, nosotros, los comisionados electos, elegidos por el pueblo, han escogido. Se van con el mapa de individuos que de verdad no son de aquí. Y un mapa que tiene hasta aún más hispanos en todos los tres distritos. En el 2022. La música me está diciendo que me tengo que ir a un comercial. Le agradezco. Me quedo porque yo comparto esa idea con el hecho de que me parece que cada día las elecciones son más partidistas a nivel municipal. Y me gustaría saber en la boleta cuando voy a votar quién es demócrata y quién es republicano. No sé si le conviene o no a los que se postulen. Pero estamos en esa. Vamos a ver qué pasa con la... ¿Qué dice la onceava corte de apelaciones de Atlanta sobre este caso? Y le agradezco que haya estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan Manuel. Nos esperamos luego. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Pero te aseguro que esto no es por mí. Yo, francamente, me voy de aquí mañana para Shangri-La. Y yo y mi esposo somos los más contentos. Estamos echando la pelea por la gente nuestra aquí, que son los que están pisoteando y abusando. ¿Cómo es que la parte más anglosajona, Coconut Grove, que es el doble del largo de la pequeña Habana, la mantienen todas junticas, junticas? Pero la pequeña Habana no nos respetan en nada y la dividen en tres distritos. ¿Usted cree que están descubanizando la ciudad de Miami? ¿Quieren...? Descubanizando, delatinizando. Simplemente, esto es una pelea, no de negro, de anglo, de hispano. Es una pelea ideológica, que van a usar todas las tácticas bajas y sucias para ver cómo meten miedo y llevarla hacia adelante. Y tienen que apurarse porque tienen las elecciones arriba del presidente. Y si pierden, como lo perdieron las últimas elecciones estatales, Miami, pierden la Florida, pierden la Florida, lo más probable es que van a perder la nación. Entonces, por eso están haciendo lo que están haciendo. Muchísimas gracias ha sido el comisionado de la ciudad de Miami, Joe Carollo, Distrito 3. Cuando regresemos...